¿Quieres aprender a cómo hacer sentadillas? ¿Quieres saber cómo tener bien la espalda? ¿Te doy en las rodillas? Porque se van hacia adentro, hacia afuera ¿Quieres hacerlas de una manera brutal? Quédate en el vídeo porque te voy a enseñar cómo hacer unas sentadillas super explosivas y perfectamente hechas como no, en menos de 5 minutos Pues bueno gente, vamos con la explicación, lo primero os voy a explicar cómo hacer unas sentadillas perfectas, sin errores de la forma tradicional ¿Vale? Luego vamos a hablar pues con el pie hacia afuera y de una forma más profunda Las tradicionales de toda la vida como estaréis viendo ahora mismo en pantalla son las que tienes las rodillas a la altura de los hombros y los pies mirando hacia adelante. ¿Cuál es el error más común en estas sentadillas, Salva? El error más común es que una se metan las rodillas hacia adentro la apertura de los pies sea totalmente incorrecta, por lo tanto están demasiado juntas y las rodillas sufren mucha carga Para hacer estas sentadillas perfectas las rodillas no tienen que sufrir carga simplemente tienes que notar que tus quadriceps están soportando esa carga y los notas con presión Si notas dolor en las rodillas algo estás haciendo mal, amigo Bien, lo primero gente vamos a explicar cómo hacer unas sentadillas bien hechas básicamente ¿Cómo se hace Salva? Bien Como veis los pies tienen que ir a la altura de los hombros ¿Vale? De este plano sería así y luego de frente sería algo tal que así ¿Vale? ¿Veis? A altura de los hombros ni muy dentro ¿Vale? Como mucha gente las hace que las hace así ni tampoco muy abiertas sino algo a la altura de los hombros poniendo las manos para saber bien la orientación ¿Vale? Así estarían perfectas o bien hechas ¿Vale? Bien ¿Qué es hasta ahora? El error que mucha gente comete es sacar el culo demasiado y meter el peso hacia adelante ¡Error! ¿Vale? El pecho tiene que ir recto no tienes que meter el peso en la lumbar luego hablaremos de eso ¿Vale? Simplemente vamos a centrarnos ahora en tobillos y rodillas ¿Qué tienen que hacer? Simplemente tienes que coger un punto de referencia en este caso a Edu que es el que me está grabando y tenéis que bajar en su eje ¿Vale? ¿Cómo se hace? Nos olvidamos de esta parte simplemente vamos a centrarnos en rodillas y tobillos repito Bien ¿Qué hacemos? Manos así aquí como queramos ¿Vale? Que nos den estabilidad y que no nos molesten en mi caso yo prefiero dejarlas aquí ¿Qué hacemos? Simplemente bajamos en línea recta y subimos lento primero lento si queréis nos podemos mirar los pies para ver qué tal ¿Veis? Las rodillas tienen que buscar la puntera del pie ¿Vale? No tienen que bajar ni así ni así simplemente la puntera del pie en línea recta os fijáis que van rectas van buscando la puntera Otro que mucha gente dice es si las rodillas te sobrepasan la puntera del pie está mal hecho no tiene nada que ver realmente es normal cuando tú bajas hasta aquí si las haces profundas la rodilla está pasando a la puntera del pie ¿Vale gente? Así que eso sería en cuanto a tobillos y rodillas Ahora vamos a pasar a algo súper fundamental y yo creo que es lo más importante que es el torso el core ¿Qué hacemos con la lumbar? con el pecho mucha gente se cree que hay que meter presión en la lumbar que hay que ponerla dura para bajar fallo ¿Por qué? es un fallo salva porque si le metes presión a la lumbar mientras bajas estás haciendo fuerza aquí todo el rato por tanto la lumbar se va a cargar se va a resentir tienes que tener una postura normal espalda recta ¿Vale? simplemente tienes que una sentadilla normal tienes que bajar recordad tobillos para la altura de los hombros a presión normal cómoda ¿Vale? espalda recta sin meter ni presión ni hacia afuera espalda totalmente recta y bajamos lento ¿Veis? bajamos lento ¿Qué hacemos? ¿Veis el pecho que sigue la línea de las rodillas? lo hago otra vez lento ¿Veis? el pecho sigue esta línea normalmente presión en la lumbar simplemente la dejo recta ahí concentrar la fuerza en los cuádriceps el pecho no tiene que ir ni aquí ni el glúteo tienes que sacarlo demasiado simplemente algo normal que sea cómodo tranquilidad ¿Vale? ahí despacio gente bien eso sería en cuanto a la lumbar y el pecho luego el cuello mucha gente las hace mirando hacia arriba porque el equilibrio nada tonterías mirando al frente coger un punto fijo por ejemplo este palo de aquí como veis cojo la referencia el palo el juego cómodo referencia recordar manos la sacáis cogeis el palo y bajáis falda recta y bajáis así sería una sentadilla tradicional ¿vale? la gente ahora como extra como final del vídeo os voy a decir cómo hacer sentadillas con los pies abiertos en mi caso yo las hago de forma profunda con los pies abiertos porque para mí es más cómodo porque en mi caso bueno soy pronador que significa chafar con la parte de dentro del pie por lo tanto es normal que en las sentadillas la rodilla se vaya hacia adentro de la forma tradicional lo he hecho de mil formas y siempre la rodilla se me mete un poco hacia adentro cuando llevo muchas series entonces ¿qué hago? simplemente para mí es más cómodo hacerlas de forma abierta más profunda y no está mal hecha son perfectas simplemente ¿qué hay que hacer aquí? buscáis una apertura cómoda en este caso ya nos olvidamos de los pies que vienen hacia adelante y a la altura de los hombros yo me he dado cuenta que mi altura cómoda para hacerlas es esta como veis los pies aquí es anti-humano que estén así los pies tienen que estar abiertos también un poquito tampoco de forma excesiva sino simplemente mirando como si la referencia perfecta es poner las palmas de las manos así ¿veis? los pies tienen que estar a la altura de la palma de las manos de apertura ¿vale? entonces ¿qué hacemos? lo mismo solo que con las rodillas abiertas de esta forma nos va a permitir más profundidad y hacerlas de forma más cómoda bajo mi punto de vista y bajo mi forma de pisada etcétera lo mismo gente ¿veis? lo mismo de forma lenta vamos viendo las rodillas simplemente tienen que ir bajando ahí veis ¿vale? cuello recto ahí veis una más y nada gente estos serían los tips para hacer sentadillas perfectas sin tener dolor en rodillas en tobillos en lumbar en espalda en cuello tener cuidado hacerla de forma lenta porque aunque parezca un ejercicio muy simple puede conllevar a lesiones bastante graves puede conllevar a dolencias a descompensaciones musculares etcétera así que chavales tener cuidado con las sentadillas hacerlas bien fijaos mucho si tenéis una referencia en espejo delante mejor así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós